saludos mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso el tú y yo de joscar zarante una buena bachata que de hecho ya subimos un cobre a ustedes les gustó bastante quiero agradecer a los muchachones que se dieron cita anoche en la transmisión que hago cada sábado gracias por el apoyo pasamos un momento bastante agradable y para quien le interese mi curso de aprender a tocar bachata es un curso donde enseño los acordes disonancias inversiones técnicas que se usan la bachata son bastante cosas que ahora mismo no tengo en mente son 33 vídeos el curso tiene un costo de 20 dólares si te interesa en la descripción de este tutorial estará mi facebook y mi instagram donde puedes comunicarte conmigo para tocar este tema lo primero que debemos de saber es que el capo se coloca en el quinto traste tocaremos posición de re mayor que naturalmente sería un sol entonces comenzamos ese sería el primer fraseo entonces sigue lo siguiente en este puntito aquí esta posición esa sería la primera parte voy a volver a hacerlo bien lento para que puedan asimilar de una mejor manera se me fue un pedacito voy a volverlo a hacerlo y 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 bueno esa sería la primera parte entonces voy a ubicar el de ellos ya por aquí la segunda parte hace lo mismo sino para hacer el mambo para estar más seguro de lo que porque ayer sube el cover a ver ok ya estamos red y por aquí entonces la segunda parte hace lo mismo viene aquí a este sol dándole primera a la primera y a la segunda esta inversión de sol y le damos este puntito aquí y esta posición que viene siendo un do pero solamente yo lo tomo así porque solamente estoy utilizando primera y segunda y de aquí y aquí vengamos a la posición de re mayor entonces sería y Gracias por ver el video. 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 Gracias.